Bienvenida o bienvenido al segundo episodio de la serie Conviértete en ti. Soy Jorge Benito y quiero darte las gracias por acompañarme en esta experiencia de cambio que desde Mindful Science estamos compartiendo con la comunidad para difundir lo que nosotros creemos son los pilares fundamentales de toda transformación personal. En el primer episodio aprendiste por qué nos cuesta tanto cambiar y hablamos también de las claves fundamentales de todo proceso de cambio personal. Si no lo has escuchado, te animo a hacerlo. Este segundo episodio lo hemos titulado Trátate como si te importaras. Cómo salir del miedo y la negatividad y cómo orientarte hacia la vida que sí quieres experimentar. Tratarte como si te importaras. Un concepto muy interesante, ¿verdad? Y elijo este concepto en lugar de otros como el amarse a uno mismo, el aceptarse y el respetarse porque creo que estamos tan acostumbrados a ellos que han quedado un poco diluidos o vacíos. Han perdido parte de su profundidad y son como frases hechas que repetimos pero que no sabemos muy bien qué significan y por supuesto no nos llevan a ninguna acción que genere un cambio real. Así que el concepto de tratarte como si te importaras creo que puede ayudarte mejor. Pero bueno, más allá de los rodeos semánticos, lo más importante que quiero que aprendas en este episodio es que dejes de tratarte mal. Porque todos lo hacemos y nos cuesta dejar de tratarnos con tanta dureza. ¿Por dónde empezamos a hacer algo que parece tan colosal? Bueno, pues el mejor comienzo es que dejes marchar algunos venenos que llevan mucho tiempo dañándote. Sus nombres, pesimismo patológico, preocupación, envidia, desesperanza, culpa, cinismo, resentimiento, crítica feroz o lástima por ti mismo. Tú no eres la voz de tus dudas. No naciste detestándote y tratándote mal. Esas voces no son tu verdadera voz. El mejor comienzo posible para generar un cambio positivo en tu vida es dejar marchar toda esta negatividad que solo te debilita y te hace sentir culpable. No hay mejor forma de encaminarte hacia un cambio significativo que dejar de ser esa vieja persona que hace y dice cosas que solo te dañan y encontrar tu verdadera voz. Así que desde hoy vas a comenzar a tratarte como nunca antes te has tratado para comenzar a sentirte como nunca antes te has sentido. Y te voy a mostrar exactamente cómo hacerlo. Pero antes me gustaría que te tomaras un momento para responder interiormente a esto. ¿Qué persona quieres llegar a ser? ¿En qué tipo de persona te gustaría convertirte? ¿Tienes claro esto? No te preocupes si todavía no puedes responder con claridad. Más adelante vas a ver qué puedes hacer para que emerja esta claridad. Y a medida que aplicas lo que vas a aprender aquí, más claro vas a tener eso en lo que te gustaría llegar a convertirte y más fácil te va a resultar todo. Más intención le das y más significativo se vuelve para ti. Y las nuevas experiencias que vas a tener como resultado van a reforzar tu compromiso. Van a fortalecer tu motivación. Tu cuerpo va a experimentar desde el plano físico lo que tu visión e intención ya habían establecido. Y esto es básicamente mostrarle bioquímicamente al cuerpo lo que la mente pensó. Vas a experimentar la nueva vida que antes solo anhelabas casi románticamente. Tu mente y tu cuerpo trabajando juntos por ti y tu transformación personal. Todo esto es lo que vas a aprender a hacer en este segundo episodio. Suena bien, ¿verdad? Pues venga, vamos allá. La mayoría de tus problemas y bloqueos suelen tener como trasfondo una mala relación contigo mismo. Pero cuando aprendes a cambiar tu relación con todos esos constructos psicológicos que te causan angustia y replanteas tus conductas tóxicas, dejas de obstaculizar tu crecimiento y tu cambio personal. Estamos hablando de esos venenos que he mencionado antes y que tú ya conoces muy bien. Negatividad, pesimismo patológico, preocupación, envidia, desesperanza, culpa, cinismo, resentimiento, debilidad, crítica feroz, lástima por uno mismo… Todas estas actitudes tóxicas que de alguna forma todos sostenemos, con mayor o menor intensidad, no son formas de autodesarrollo. No te ayudan a convertirte en la persona que quieras llegar a ser. Y digo esto porque sé que hay mucha gente que piensa que tratarse con tanta dureza les ayuda a mejorar. Cuando eran pequeños eran tratados así por sus familiares o sus amigos o sus maestros y ellos ahora lo repiten como si esto fuera a ayudarles. Pero nadie, repito, nadie va a lograr convertirse en la persona en la que quiere convertirse hiriéndose de esta forma. Aunque disfracemos a la lástima por uno mismo con el traje del automejoramiento, sigue siendo lástima por uno mismo. Te aseguro que ser paciente y amable contigo te va a reportar resultados infinitamente mejores. ¿Cuál es la raíz de toda esta ponzoña? ¿De dónde surgen todas estas actitudes que comienzan obstaculizándonos y terminan despedazándonos? Del miedo. De él nacen. Así que vamos a conocer más acerca del miedo. ¿Qué sucede en tu cuerpo cuando el miedo aparece y cómo reorientar a tu mente cuando se ha quedado absorbida por el miedo? Te aseguro que este conocimiento va a marcar la diferencia en tu vida. Tu cuerpo es una entidad compleja compuesta por multitud de sistemas biológicos diferentes pero perfectamente coordinados. Sistema respiratorio, sistema digestivo, sistema adrenal, sistema circulatorio, sistema endocrino, sistema reproductivo… Todos estos sistemas altamente diferenciados son integrados y regulados por el sistema nervioso. Cuando nos sentimos amenazados, agobiados, inseguros, frustrados o bajo amenaza, activamos una respuesta de lucha o huida, el llamado sistema nervioso simpático. Y el funcionamiento de todos estos sistemas biológicos entra en protección y contracción con el fin de prepararse para enfrentar el peligro. Las hormonas del estrés invaden nuestro organismo, las funciones biológicas de crecimiento se detienen y nuestros procesos de pensamiento superior se desactivan. Tan pronto como el evento estresante aparece, nuestro cuerpo se prepara para responder instantáneamente liberando una dosis masiva de energía. Se provoca la liberación de la cascada del hipotálamo, la hipófisis y las hormonas adrenales. El corazón es impulsado a latir más rápido para bombear hasta 5 veces más sangre por minuto y esta sangre se dirige a músculos y extremidades para garantizar la lucha o huida. Si queremos luchar o huir, tenemos que tener disponible la energía donde, en los brazos y en las piernas. Esto causa que el flujo de sangre hacia áreas menos importantes en este momento decisivo, como el cerebro o los órganos que están situados en la parte media del cuerpo, se reducen. O dicho de otro modo, la musculatura se tensa y, a cambio, el pensamiento superior se esfuma. No podemos pensar con claridad. Ni tampoco podemos sentir alegría, esperanza o compasión. No es un momento para andar siendo buena gente, sino un momento para luchar ferozmente para salvar tu pellejo. A nivel cerebral, neuroquímicos placenteros son bloqueados para que la atención no se distraiga a causa del placer, mientras que los neuroquímicos que anulan el dolor se liberan. Este no es un tiempo para la reflexión, como te decía, sino para la reacción. Y nada de aprender. Cuando uno huye desesperadamente de un peligro mortal, no es momento de aprender cosas nuevas, sino de reaccionar instintivamente, automáticamente. Por ejemplo, si andas escapando de un león, no es momento de probar a ver si te sale un triple salto mortal. Tú vas a hacer lo que ya sabes hacer y punto. No es un momento para experimentar ni para aprender, sino para repetir lo que ya sabes hacer porque tu cuerpo lo ha repetido tantas veces que lo sabe hacer sin pensar. En definitiva, cada vez que tu sistema nervioso simpático se activa, una cascada de eventos fisiológicos realmente dramáticos se desencadena. El miedo por sí solo puede provocar más de 1.400 respuestas físicas y químicas conocidas. Y esto puede sernos muy útil si queremos enfrentar el peligro y salvar la vida. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues el problema es que no estamos diseñados para mantenernos en este modo de emergencia por mucho tiempo. Este mecanismo biológico evolucionó para ayudarnos a enfrentar los peligros inmediatos y asegurar la supervivencia. Pero cuando este modo de protección se mantiene activo por periodos demasiado largos, el miedo deja de ser útil y pasa a convertirse en patológico. Y este miedo patológico crea el territorio para la manifestación de multitud de afecciones físicas y mentales. ¿Te acuerdas que en el primer episodio te lo explicaba de esta forma? Cuando un antílope escapa del león, necesita activar la respuesta de amenaza para asegurar su supervivencia. La respuesta de amenaza le da la energía extra que necesita para correr más rápido y escapar. Pero una vez que está a salvo, ya no necesita seguir en el modo de emergencia, ya no necesita esta dosis de energía. Así que su sistema nervioso pasa de la simpatía a la parasimpatía, el modo de crecimiento psicobiológico. El antílope pasa de un modo a otro dependiendo de lo que sucede en el entorno. Pero los humanos también podemos hacer eso mismo con nuestros pensamientos. Como el cerebro humano no conoce la diferencia entre lo real y lo imaginado, pensar en tus problemas o tus preocupaciones es para el cerebro lo mismo que estar viviéndolos ahora. El miedo tiene su espacio en nuestra vida, pero si el miedo deja de ser solamente algo que sentimos cuando realmente hay que sentirlo, se convierte en un invasor que nos ha secuestrado. Y todos los pensamientos que tenemos acaban estando pintados del color del miedo. Y esto te da una inyección de energía, porque la negatividad te prepara para responder a la amenaza, y tras ello pues liberas una cantidad masiva de energía. Así que te conviertes en adicto a tus problemas porque te dan esa energía, ese vigor, esa adrenalina y esas hormonas del estrés. Si te enojas con tu jefe, y eso te da esa energía, cuando tu cerebro empiece a notar que la energía decrece, inmediatamente le dice a tu mente que traiga a tu atención la imagen de esa persona otra vez. Así que de nuevo te enojas al pensar en tu jefe. Te has vuelto adicto a tu enojo porque te da esta energía y no sabes cómo salir de ahí. O cuando te enojas contigo mismo, pues sucede exactamente lo mismo. Por eso te tratas tan mal, para compensar tu falta de energía y de vitalidad. Y cuando tu cuerpo se queda ahí, en el miedo y en la aspereza, con tu sistema nervioso simpático constantemente activado, rápidamente inicia procesos de inflamación en tu organismo y aumenta la presión arterial. Y si esta presión arterial se mantiene alta de forma persistente, las células, los tejidos y los órganos dejan de recibir sus nutrientes esenciales, y si a esto le unimos los efectos nocivos de una exposición prolongada al cortisol, que es la más importante hormona del estrés, el resultado es fatal. Sin la energía vital que la sustenta, las células degeneran y mueren. Afortunadamente, puedes cambiar esto, porque tu cuerpo también posee una contraparte biológica a este modo de amenaza para asegurar la homeostasis. Se trata del sistema nervioso parasimpático, la llamada respuesta de relajación. El sistema nervioso parasimpático o respuesta de relajación es el modo de crecimiento biológico. Además de permitirnos salir del miedo y la negatividad, activa en nosotros estados expansivos como la seguridad, la relajación, el crecimiento, la confianza, la apertura, la claridad mental, la presencia, la plenitud, la curiosidad, la aceptación, la alegría, la risa y la paz interior. Cuando dejamos de sentirnos amenazados o de entretener el miedo en nuestra mente, nuestro cuerpo activa esta respuesta de relajación. A través de la liberación de neurotransmisores, la respuesta de relajación relaja los músculos, reduce la presión arterial, disminuye el ritmo cardíaco y la respiración, restablece la digestión, permite que el sistema inmunológico se reactive y favorece que los órganos realicen sus funciones con normalidad. La respuesta de relajación reduce el daño celular causado por el estrés e incluso modifica la expresión de nuestros genes. El sistema nervioso parasimpático está, por lo tanto, involucrado en la recuperación, la curación y la calma. Los órganos pueden dedicar tiempo y energía a procesos como la digestión, la autocuración y la regeneración celular. Y el cerebro, al no sentirse estresado, amenazado y ansioso, libera multitud de recursos cognitivos. La planificación cognitiva compleja, el pensamiento profundo, la resolución de problemas, la toma de decisiones. Las hormonas del bienestar fluyan. Cerebro y corazón adquieren coherencia cruzada. Nos sentimos físicamente relajados y mentalmente conscientes. Así que, simplificando, tienes dos modos biológicos. El modo de emergencia, representado por el sistema nervioso simpático, y el modo de crecimiento, representado por el sistema nervioso parasimpático. Y ambos no pueden operar al mismo tiempo. O estamos en amenaza o estamos en crecimiento. Y es muy fácil saber en cuál de los dos estamos. Si andamos asustados, preocupados, absorbidos por la negatividad, la culpa, el enojo, el resentimiento, etc., todos estos estados bajos del ser, estamos en el sistema nervioso simpático. Cada vez que sentimos toda esta negatividad, cinismo, juicio o ira, todas nuestras funciones psicobiológicas se han detenido. Pero si estamos relajados, tranquilos, seguros, estamos en el modo de crecimiento. Nuestra salud y nuestra plenitud dependen del intercambio natural entre estos dos modos biológicos. Cuando esta danza natural es equilibrada, cuando el modo de estrés y el modo de relajación se combinan armónicamente, alcanzamos un punto de equilibrio nervioso óptimo llamado homeostasis, donde nos sentimos plenos, sanos y en armonía. El problema es que ya no sabemos danzar armónicamente. Vivimos en un estado crónico de miedo y protección. ¿Por qué sucede esto, si en realidad no hay amenazas acechándonos y nuestra supervivencia está más o menos asegurada? Porque como ya vimos, a diferencia de otros animales, los seres humanos no necesitamos de un evento estresante o amenazante para activar esta respuesta biológica de protección. El sistema nervioso no sólo responde a los estímulos ambientales, a lo que nos va pasando o sucediendo en el día a día, sino que también responde a las señales mentales. La mente, los procesos mentales, pueden modificar el estado del sistema nervioso. Así es, tu mente y tu cuerpo están conectados, forman una unidad psicosomática. Lo que piensas tiene un impacto directo en tu biología. Sentirnos preocupados o entretener pensamientos agobiantes o imaginarnos posibles amenazas le indica al sistema nervioso que estamos bajo amenaza. Y este inicia una respuesta de protección que desencadena toda esa serie de eventos fisiológicos que vimos antes. No hay amenazas acechándonos, se trata de imaginaciones, pero para el cerebro no hay diferencia entre lo real y lo imaginado, y tampoco hay diferencia entre el pasado, el presente y el futuro. Si traemos un recuerdo doloroso, estresante o traumático a nuestra conciencia y le dedicamos nuestra atención, para el cerebro esto está sucediendo aquí y ahora. Así que también va a activar esta respuesta psicofisiológica. Cada pensamiento que tenemos es una señal para el sistema nervioso. Y fíjate qué interesante, tenemos unos 90.000 pensamientos al día. ¿Qué crees que sucederá si la gran mayoría de ellos son negativos? Estamos enviándole tantas señales de amenaza al sistema nervioso que éste no puede hacer otra cosa que mantenernos en alerta perpetua. Es decir, nuestra negatividad patológica, ese tratarnos mal del que hablaba antes, está enviándole tantas señales de amenaza a nuestro sistema nervioso que nuestro organismo se tiene que mantener constantemente en el modo de protección. Nuestra mente le está diciendo al sistema nervioso que la vida es una continua amenaza, y éste decide que debemos estar siempre preparados para enfrentar esa vida tan peligrosa, siempre estresados, siempre ansiosos y siempre listos para luchar o para oír. Cuando tu miedo es real para ti, tu sistema nervioso activa el modo de emergencia y desactiva todas tus funciones psicobiológicas de crecimiento durante períodos de tiempo terriblemente prolongados. Tu cuerpo no está diseñado para mantenerse ahí por tanto tiempo, así que no resistirá. La mente negativa siempre trata de justificar su propia negatividad, haciéndote creer que te ayuda a mejorar. Es así como mucha gente, prisionera en la mazmorra de la negatividad, llega a creer que el cinismo, la hostilidad, el juicio feroz y la crítica te ayudan. No lo hacen. No te ayudan a transformarte, ni te encaminan en la dirección de vida que tú anhelas. Tratarte mal secuestra tu mente, y estás constantemente enviándole señales de amenaza a tu sistema nervioso, que no tiene más remedio que mantenerse constantemente en el modo de emergencia. Seguro que ahora te estás preguntando, muy bien, ya entiendo todo mucho mejor, pero sigo sin saber cómo encuentro la calma cuando tengo mucho miedo, cuando el miedo me domina, cuando me trato tan mal. Bueno, pues cuando tu mente te presenta pensamientos amenazantes que te agobian, o cuando comienzas a tratarte mal, a criticarte, a culparte, y quieres salir de ahí, de ese miedo, de inmediato, lo primero que debes hacer es salir del modo de amenaza y activar la respuesta de relajación, el modo de crecimiento. Y esto puedes lograrlo en apenas tres minutos, de la forma más sencilla e insospechada, respirando de forma pausada y profunda. La respiración calmada es la señal más clara para que el sistema nervioso decida que no estamos bajo amenaza y active una respuesta de relajación que te saca del miedo instantáneamente y te saca de ese tratarte mal. Sí, ya sé que le restamos mucho valor a la respiración. Como es algo que sucede por sí mismo, nos cuesta creer que pueda ser tan transformadora. Pensamos que tiene que ser otra cosa, ¿verdad? Algo más, algo complicado y enrevesado. ¿Cómo es que esa cosa llamada respiración que he tenido aquí todo el tiempo es tan poderosa? Pues tiene una explicación que te va a encantar. Verás, una respiración acelerada y poco profunda es interpretada como una señal de amenaza. ¿Por qué? Porque normalmente respiramos así cuando estamos escapando de algo o cuando estamos peleando, luchando. Estamos corriendo, tratando de sobrevivir o estamos en esa pelea y la respiración se acelera. Así que cuando respiramos de forma acelerada, el sistema nervioso activa el modo de lucha o huida. Pero cuando respiramos de forma pausada y profunda, el sistema nervioso lo tiene claro. Si estás respirando así, debe ser que las cosas andan muy bien, así que no hay necesidad de mantenerse alerta. Y activa la respuesta de relajación. La premisa es muy simple. Una respiración calmada trae calma. Rápidamente salimos del miedo, el estrés, la ansiedad, la preocupación y el tratarnos tan mal. La respiración consciente nos permite intervenir voluntariamente en el estado de nuestro sistema nervioso, ayudándonos a cambiar instantáneamente nuestra percepción de lo que nos sucede y la forma en que nos relacionamos con ello. Cuando el estrés, el miedo, la ansiedad y los pensamientos negativos aprietan, nuestra respiración sosegada le indica a nuestro cuerpo-mente que transforme esos estados interiores en calma y serenidad. Así pues, a pesar de que siempre pensamos que el sistema nervioso era 100% autónomo y que no podíamos intervenir voluntariamente en su actividad, hoy sabemos que esto no es cierto en absoluto. Podemos modificar conscientemente el estado del sistema nervioso. Y de hecho, no son pocos los expertos que afirman que el sistema nervioso no puede gobernar nuestras funciones orgánicas óptimamente si nosotros no participamos intencionalmente. En definitiva, necesitamos convertirnos en un mediador consciente de nuestra actividad mental y corporal para lograr equilibrio. Tu autorregulación nerviosa, tu equilibrio mente-cuerpo, requiere de tu participación consciente. Y respirar calmadamente mientras le pones toda tu atención a tu respiración es la clave de esta regulación. Es lo que haces cuando practicas mindfulness. El mindfulness o atención plena te saca de la reactividad ansiosa y el miedo, te instala en la presencia y activa una respuesta psicobiológica de crecimiento. Y solo entonces vas a poder orientar tu mente hacia algo nuevo. Cuando sales del miedo y de su dominio, puedes empezar a centrarte en lo que sí quieres en lugar de quedarte absorbido por lo que te da miedo. Así pues, lo primero es sacar a tu mente del miedo cuando está asustada. Es la autorregulación. Cuando está inquieta, lo mejor que puedes hacer por tu mente es activar la respuesta de relajación. Pero supongamos que haces esto, tu mente encuentra la calma, está más calmada pero un poco desorientada. Y si no le indicas hacia dónde debe dirigirse, fácilmente va a caer otra vez en el miedo y la negatividad. Una y otra vez va a volver a lo viejo. Si quieres crear una nueva mente que ya no esté orientada hacia el miedo y la negatividad, tienes que enseñarle a tu mente a hacerlo. Porque llevas décadas pensando lo mismo, sintiendo lo mismo y haciendo lo mismo, y tu mente ha automatizado todo eso. Tus pensamientos negativos han creado en tu cerebro la arquitectura neural de la negatividad. circuitos nerviosos muy poderosos que atrapan tu atención. Así que tu mente piensa lo mismo de forma automática. Para sacarla de ahí, necesita tu ayuda. Una vez que has logrado calmar a tu mente mediante tu respiración, esta autorregulación, lo siguiente es comenzar a orientarla hacia lo que sí quieres experimentar en tu vida. La tomas de la mano y la llevas allí hacia donde tú quieres que se dirija. Y te voy a enseñar a hacer esto de forma muy muy eficaz. Centrarte en lo que sí quieres es complicado para tu mente, porque se ha pasado toda la vida centrada en lo que no quiere, eso que tanto miedo te da, y está absorbida por la negatividad. Pero con repetición tu mente va a aprender a hacer otra cosa. Cuanto más la orientas hacia lo que sí quieres experimentar, más fácil le va a resultar hacerlo. Te pongo un ejemplo de por qué es tan importante que dejes de permitir que tu atención se quede estancada en el miedo y la dirijas hacia la vida que sí quieres experimentar. Imagina que estás conduciendo un vehículo en una carretera helada y pierdes el control. Te diriges de lleno hacia un árbol y si no haces nada vas a tener un grave accidente. Centrarte en el árbol no te va a ayudar en nada. Lo que debes hacer es centrarte en lo que sí puedes hacer para evitar estrellarte con el árbol. El miedo hace que te centres en el árbol, lo cual es normal porque quiere que te enfoques en el peligro. Pero si quieres salvar el pellejo, debes ir más allá de tu miedo y recuperar el control. Mirar al árbol no te va a ayudar con eso. Debes mirar a la carretera y debes tomar los mandos de tu vehículo. Practicar mindfulness es recuperar el control de ese vehículo que está a punto de estrellarse. Cuando observamos el comportamiento de nuestra mente en completa calma, respirando pausadamente, salimos del laberinto mental. Cada vez que observamos a nuestra mente, ya no estamos atrapados en ella. Y cada vez que somos capaces de darnos cuenta de qué es la mente quien crea el miedo y quien nos trata tan mal, ese miedo cesa. Y a partir de ahí puedes llevar a tu mente a nuevos lugares. Si te invaden las hormonas del estrés, tus pensamientos van a ser los mismos pensamientos negativos y perturbadores de siempre. Pero cuando te autorregulas y sales de la amenaza y el miedo, puedes orientar a tu mente hacia lo nuevo. Puedes comenzar a pensar cosas nuevas, puedes darle espacio en tu vida a la esperanza, el optimismo, la alegría, la seguridad, la abundancia, el amor… La fuerza creadora que nos saca de lo viejo y nos lleva a dar pasos nuevos, el ímpetu que nos mueve a hacer lo que nunca antes habíamos hecho, para llegar a donde nunca antes habíamos llegado, es la intención. El poder de tu intención es la fuerza creativa que subyace a todo cambio. Cuando intencionalmente comienzas a preguntarte, ¿qué pasaría si yo cambiara? ¿Cómo puedo lograr convertirme en esa persona? ¿Cómo se sentiría dejar atrás la negatividad, o vivir desde un nuevo ángulo de expansión y alegría, o vivir en abundancia, o cambiar todo eso que tanto me contrae? Cuando empiezas a preguntarte estas cosas intencionalmente y especulas con la posibilidad de algo nuevo, tu lóbulo frontal, ese centro creativo que está conectado con el resto de partes del cerebro, comienza a rastrear redes neuronales que contengan información que hasta ahora no estabas usando porque tú andabas todo el día anclado a lo viejo, a la vieja personalidad, que es como un programa que funciona solamente en el pasado. Así que tu cerebro empieza a buscar información que ya posees, pero que ni siquiera recuerdas conscientemente. Puede ser simplemente conocimiento que está ahí porque leíste un libro, o atendiste a un taller, o lo escuchaste en tal vídeo, o experiencias pasadas, cosas que te han sucedido hace décadas. Tu lóbulo frontal hace un llamado a toda la información que ya está en ti, información relevante, para ayudarte a moverte hacia la dirección que tu intención ha establecido. Y pone todas estas piezas de información juntas y te va presentando ideas. Ideas que llegan en momentos inesperados, mientras caminas, mientras esperas en la cola del supermercado, mientras te das un baño. Cuanto más te repites intencionalmente estas preguntas que implican la apertura a algo nuevo, más le indicas a tu lóbulo frontal que quieres explorar nuevas posibilidades. Así que nada de hacerte preguntas del tipo, ¿cómo voy a llegar a fin de mes? Esta pregunta no te lleva a nuevas ideas, solo a memorias de cómo se siente vivir en escasez. Es una pregunta que surge del miedo. Si quieres crear una nueva personalidad, tienes que hacerte preguntas que impliquen nuevas posibilidades. Por ejemplo, ¿cómo me sentiría si ahora mismo tuviera seguridad financiera? Fíjate qué diferente. Ahí es cuando tu cerebro comienza a trabajar en tu nueva personalidad, en ese nuevo yo que quiere comenzar a sentir cosas nuevas, pensar cosas nuevas y hacer cosas nuevas. Viste que estamos haciéndonos preguntas orientadas a algo nuevo, preguntas que exploran posibilidades de algo nuevo que aún no hemos manifestado en nuestra vida, pero que van a ayudar a nuestro cerebro a ponerse en movimiento de inmediato. Y cuanto más te haces este tipo de preguntas orientadas a lo nuevo, más fácil para que emerja una visión interior. Un montón de redes neuronales se activan simultáneamente y te llega una imagen clara de eso que necesitas, eso que quieres experimentar. Esa imagen clara es el resultado de tu intención. Una imagen que te va a servir para comenzar a vivir por eso nuevo. Es una nueva idea que genera pensamientos nuevos, emociones nuevas y acciones nuevas. Sueltas lo viejo y vives lo nuevo ahora. No necesitas esperar a que esa visión se cumpla para sentirla. Ya estás viviendo ese yo futuro y te estás convirtiendo en ello desde el momento presente. Y tu cerebro comienza a operar desde lo nuevo, no desde ese viejo yo automatizado, ese programa inconsciente que siempre hacía lo mismo y decía lo mismo y pensaba lo mismo. Este es el poder de la intención. Tienes que ser absolutamente intencional en tu proceso de cambio. Resumiendo, las dos ideas principales de este episodio son 1. Para salir del miedo, lo primero y más inmediato es la autorregulación. La práctica de mindfulness o atención plena, que se sirve de la respiración consciente, es la forma más eficaz de hacerlo porque activa tu modo de crecimiento psicobiológico y te saca de toda esa reactividad que el miedo trae consigo. La negatividad, el pesimismo, la preocupación, la envidia, la culpa, la desesperanza, etc. Y 2. Debes llevar a tu mente intencionalmente a lo nuevo. Y tu mente necesita que seas tú quien lo hace de forma consciente y voluntaria, porque ella sola no va a poder hacerlo mágicamente. Y esto lo haces creando una visión de eso nuevo que quieres experimentar en tu vida. Le dices a tu cerebro qué es eso y tu cerebro comienza a vivirlo. No esperas a que nada suceda, sino que empiezas a sentirlo desde ya y es así como te conviertes en esa persona que sabes que puedes llegar a ser. Muy bien, ya hemos hablado de la transformación personal y ahora vamos a experimentar la transformación. Dejamos de hablar del cambio para sentir el cambio. Voy a guiarte en una breve práctica de mindfulness de solo 5 minutos en la que vas a activar una respuesta de relajación, vas a salir del miedo y te vas a sentir como si fueras una nueva persona. Y puedes hacerla estés donde estés, ahora mismo. Si estás en un lugar en donde te resulta absolutamente imposible hacerla, bueno, pues puedes saltar los siguientes 5 minutos y regresar en otro momento para hacerla. Pero si tienes la oportunidad de hacerla ahora, hazlo. El conocimiento que has recibido y la práctica van a comenzar a crear ese cambio que quieres en tu vida. Muy bien, ahora relájate y sigue mi voz. Siéntate en una silla o en un sofá o en un sillón. Hasta puedes hacerlo en el asiento del autobús o en tu vehículo. Lo importante es que puedas sentarte cómodamente y relajar la tensión de tus músculos. Mueve suavemente tu cuello y tus hombros para liberar la tensión acumulada. Reposa tus manos sobre tus muslos y cierra los ojos. Muy bien, ahora comienza a respirar abdominalmente, de forma pausada y profunda. Es tan sencillo como inhalar por la nariz, sintiendo cómo tu vientre se llena de aire, y exhalar por tu boca o por tu nariz, lo que tú prefieras, sintiendo cómo tu cuerpo se vacía de aire. Eso es. Inhala por tu nariz, llena tu barriga, y exhala. Simplemente permite que tu cuerpo respire por sí mismo, sin tensión, sin esfuerzo, sin prisa. Con cada exhalación, siente cómo tu cuerpo se relaja más y más. Tu respiración elimina toda tensión. Muy bien. Tu cuerpo respira plácidamente, y tú le prestas atención. Eres plenamente consciente del aire fresco que entra y el aire cálido que sale. No hay nada que hacer. Ningún lugar al que ir. Tarde o temprano, tu mente te va a distraer. Es completamente normal. Cuando sientas que tus pensamientos te han distraído, vuelve a prestarle atención a tu respiración. Eso es. Sigue enfocando tu atención en la respiración, conectando con la quietud, con el silencio. Sigue enfocando tu atención en la respiración. Sigue enfocando tu atención, conectando con el pulsonador. Sigue enfocando tu atención, conectando con la investigación. Sigue enfocando tu atención a tu respiración, conectando con la dura profección. Lentamente, abre tus ojos y estírate lentamente también. Tómate un momento para apreciar lo bien que te sientes. Ya ves qué sencillo es practicar mindfulness o atención plena. Muy pronto voy a compartir contigo el tercer episodio de esta serie, pero hasta entonces yo te recomiendo que le des prioridad en tu vida a la autoregulación a través de la práctica de mindfulness para que realmente puedas extraer lo mejor de este proceso. Tómate cada día unos minutos para hacer esto mismo que acabas de hacer. Como siempre digo, si no practicas mindfulness, tu mente no va a cambiar. No vas a aprender a manejar tu miedo, ni vas a aprender a tratarte mejor, ni vas a transformar tus procesos psicobiológicos. Todo lo que comparto contigo lo hago con el propósito de acompañarte de forma eficaz, pero escucharme solo es el comienzo. Practica. Porque yo no quiero que tu alegría y tu estado de ánimo dependan de nuestros emails o nuestros vídeos o nuestros audios. Lo que quiero para ti es que tú sepas cómo generar conscientemente eso que quieres experimentar en tu vida. Y la práctica del mindfulness es esencial. Si lo que hoy has recibido en este episodio te parece valioso, en nuestra área de miembros vas a encontrar muchísimo más. Y es tan importante para nosotros que este conocimiento y experiencia lleguen a la mayor cantidad posible de personas, que parte de nuestra propuesta es completamente gratuita. Con tu cuenta de prueba, que es 100% gratis, recibes acceso completo a nuestro programa introductorio de mindfulness, que contiene 7 prácticas de solo 10 minutos de duración que te van a encantar. Lo que quiero que sientas es que todos en esta comunidad estamos juntos en una aventura de reconexión y sanación. Estamos aprendiendo a vernos como nunca antes nos habíamos visto, creer en nosotros como nunca antes habíamos creído, saber que somos capaces de crear la realidad que nunca antes habíamos creado y convertirnos en las personas que sabemos que podemos llegar a ser. Y si te ha gustado y te ha parecido valioso todo lo que hoy recibiste, te agradecería que compartieras. Y hasta aquí el episodio de hoy. Soy Jorge Benito, cofundador de Mindful Science, y si has llegado hasta aquí, quiero darte las gracias por haberte dedicado este tiempo y espero que, como mínimo, hayas aprendido muchas cosas nuevas y sientas que tienes todo lo que ahora mismo necesitas para seguir recorriendo tu senda hacia una vida más plena. Que tengas un hermoso resto del día y, de parte de todo el equipo de Mindful Science, te mando un caluroso abrazo. Hasta pronto.